ríjיב hinchib y vale 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 haa�уд se tienen tres putits muy buenas familias y bienvenidos a la parte numero 8 a algún chico le va a gustar si te la meto por el chocho aaaajajaja tenía que decirla al gilipolleScott siempre jaajaja y gracias por estar aquí Gracias por continuar con esta aventura De Outlast Que es que todavía sigo pensando en las rimas ¡Gilipollas! Os voy a dejar por aquí Una anotación para que veáis Lo que va siendo esta aventura completa No os la perdáis De principio a fin Y ya estamos en la parte número 8 Madre mía, madre mía Lo que se nos viene Si recordáis en la parte anterior nos pasó una cosita Que casi nos entierran vivos Así que nos quedamos aquí Y no sé qué coño va a pasar O sea, no sé qué coño Hay por aquí Todavía el Robin Hood no sé si me estará siguiendo El Robin Hood de los bosques O no sé dónde cojones estoy metido la verdad Me enterraron, eso sí O sea, en principio ya no me deben estar buscando Porque me enterraron vivo Entonces soy libre, soy ¡Libre soy! ¡Libre soy! Este es mi hermano Que te pires Hola hermano Mmm, ricura Vale, aquí hay una Lu Una Lu ¿A qué pilas? ¡Oh! ¡Double pila! Esos double, double like Me gusta vuestros likes De verdad De verdad Ay, es donde he salido antes Soy su normal Soy su normal Y no las había visto Vale, no sé muy bien hacia dónde tengo que ir Y no quiero gastar muchas pilas Imagino que por aquí voy Corre ¡Aaah! ¡Que hay un tío ahí! ¡Qué! No, no, no A por mí no vengáis Esos torrumpias de mierda A por mí no vengáis ¿Qué le pasa a esa gente, tío? ¿Qué le pasa a esa gente? Vale, vienen ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ole! ¡Ole el parkour! ¡Ole el parkour! ¡Ojete cuidado que por aquí hay más de esta gente! Creo que esto me suena Vale, pilas ¡Pilas! Esto me... ¡Que no salga nadie en el saco, eh! ¡El hombre del saco que no salga! Vale, vale, vale Tranquilité Tranquilité Esto me suena un montón O sea No sé si por aquí hemos venido ¡Mamma mía! Aquí hay para... Mejor... Mejor lo leéis Lo pasáis Y ya sabéis todas estas cositas Que no salga nadie de sus tiendas De mierda De... De... De mercadona O sea ¿Qué es eso? Alguien ha tenido una violación de asno Vale, por ahí... ¿Qué? Se ha ahorcado Vale ¿Qué? Ahí hay people ¿Y ese se ha ahorcado? Bueno, se ha ahorcado ¿Me entendéis, no? Creo que la han tirado desde ese árbol ¿Y esta people in the sky? ¿Quién es? Ya me estoy quedando sin pila Ya empezamos a quedarnos sin pila Por aquí, ¿no? Claro que sí, guapi Claro que sí Vamos por aquí Super Todavía sigo con las manos jodidas Este pavo Va a estar en la mierda O sea, va a estar en la mierda Hasta... Hasta el fin de sus días Y punto Así Así va a terminar el juego He hecho puta mierda No voy a recargar hasta el final de los finales de la pila O sea, ya os lo digo yo Que me quedan muy poquitas pilas Y paso de gastar minutos de vida De estas baterías Vale, por aquí O no me gusta Venga, me la juego Joder Joder, chaval Estás todo roto, eh Estás todo broken Estás todo broken Coge la notita Lamento haber tenido que coger la cuerda Cállate la boca Eh, vale Vale ¿Por aquí puedo abrir? Claramente no Claramente no, tío Ah, que... Vale, esto es lo de la cuerda que dice Necesitaría una cuerda Claro, pero... A ver Voy a leer la nota porque Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea Pero la necesito para subir al cielo Jajaja Si está apobretado ¿Dónde quieres? ¿No te da más cuerda? Bájate y usadla de nuevo Mamá, yo creo que volveré a necesitar Cállate, estúpida Vale ¿Por aquí? Oh, yes Necesito encontrar una cuerda Viene, people Voy a recargar Ya se ha agotado la batería Así que ahora sí que sí ¿Viene, people? O está ahí quejándose de... De su estampa vida Creo que es un pavo que se está quejando de la vida Y punto ¿O no? Eh... Jacinto ¡Jacinto! Madre mía Jacinto Madre mía Jacinto Madre mía Jacinto Madre mía Jacinto Que vea a través de las paredes Vale, creo... Por aquí entra, 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 entra... ¡Aaah! ¿Qué coño el sonido este de mierda? ¡Aaah! Que está dentro, Jacinto A ver, a ver... Espera, espera, espera Déjame, una cosita Una cosita Nada más Déjame salir por aquí Déjame salir por aquí Estaba claro Estaba clarinete Que no me iba a dejar por ahí Estaba clarinete A ver Cuidado con el... Con el quejamierdas este Y con Jacinto Jacinto viene ya ¿No? Mírale, mírale, mírale Está viniendo ya Es que está... Está... Está broken, tío Está broken Están llamando una puerta por ahí Hay más casas Sigamos ¿Alguien cagando? Sí Hay alguien cagando ¡Ja, ja! ¿La señora del pozo? No No, no quiere... No quiere... No quiere dejarme pasar la señora del pozo Vale No, no, no Quédese, quédese Quédese ahí Quédese Tranquilo ¡Ja, ja, 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 ja! Entra, entra aquí Entra aquí Aquí hay buena gente Aquí hay buena gente Este sitio es de buena gente Este sitio es de buena gente fijo Míralo, pilita Pilita y buena gente, ¿no? Sí, verdad Verdad La vida es verdadera ¿Qué cojones? Hay un pavo ahí ¿Es el de antes? Sí, 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 sí Es el de antes Hola Hola, tío Madre mía, pobre ¡Ah! ¿Tendré que coger su cuerda? Sí, sí, sí Tengo que coger su cuerda Ven Eh, ¿cómo te cojo la cuerda? Francisco ¿Cómo te cojo la cuerda? ¿Puedo escalar por aquí? En plan Robi-Hoods de los bosques No Necesito subir ahí Vale Imagino que por aquí Imagino que bien Por aquí Por aquí es bien Por aquí es bien Necesito tu cuerda, tío Tío, suicidado Lo siento Pero la necesito Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Interactúa Interactúa ¿Qué vas a hacer, hijo? A tomar por culo Vale, la piña La piña que salga del hombre No, no, no Moco de pavo No, no Moco de pavo ¿Por qué se dice Moco de pavo? O sea Tiene su sano juicio Cogió un pavo Y le sacó un moco Y dijo Moco de pavo Como me la he jugado Le tenía en la chepa Digo, yo en su chepa Le he hecho un violación anal In the sky Vale Se ha caído este hombre Pues coge la cuenta Cogí la cuenta Thanks Thanks, my boy My fucking boy Vale Y ahora Vuelta Vuelta el ruedo, ¿no? ¡Ah! Vale Vale Que no me vea Vale Me ha visto Me ha visto Claramente Claramente Me ha visto El caso El caso Es hacerle Las 425 Por aquí Vale Vendas Vendas Oje No puedo llevar más vendas Estoy más jurado Que mi culito de bebé Que mi culito de bebé Vamos por aquí A ver Yo te juro Que he hecho a correr En plan Running Y ya está Running Y ya está Running Y ya está Tú corre Corre Norberto Corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Que me ha te la cámara! ¡Que me ha te la...! ¡Uy! Casi me da Casi me da con eso ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, coño! Me cago Abre O sea, entra Vale, vale, vale Curese Curete Vale Lo hacen solo Lo hacen solo Se va a tirar Se va a tirar A lo hardcore Porque le persigue la people Vale Vale A lo rápido ¡Vamos! Madre mía Tú no serás El mejor escalador De... De... Del mundo Me van a tirar Está... Me está tirando Arriba el hijo El puma ¡Suelta de aquí! ¿Le va? ¡¿Qué?! ¡Tiran al gordo! ¡Han tirado al gordo y al niño! Bueno, el niño Eh... Es como un... Adulto el niño Pero hijo de... No hay más... O sea... ¡Mírala ahí! ¿Es él? ¿Es él? ¡Ha muerto! ¡El niño y el gordi! ¡Han morido! Vale, perfecto Pues... Me voy a curar Y continuemos Madre mía, hijos Como se muevan Me acojono vivo, eh Y ya como vuelvan a resucitar No, 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 no No, no quiero resucitados en mi vida Vale, interactúa Oh, aquí el luz ¿Y esto? ¿Dónde coño estoy ahora? Esto me recuerda A Outlast 1 Cuando se convertía todo en hielo Y estaba el fantasma ¿Os acordáis de Billy? ¿Billy? ¡Hostia! No he acordado del nombre y todo ¿Qué es eso? Vale, voy a recargar Porque no me pido en una puta mierda esto Es un farolo ¡Ah! He visto algo ¡He visto algo! Vosotros lo habéis visto, ¿no? Estoy oyendo cosas Y veo cosas Y... Y... Y no soy feliz ¿Son mis pisadas? Sí, a Recking Down Vale Vale He visto... ¡Ah! Es Billy, tío Es Billy Te lo juro Es Billy el de A Outlast 1 De verdad que es él Estoy oyendo pisada por detrás mío, tío ¿Qué es esto? Es Billy del A Outlast 1 Os lo prometo que es él ¡Puta! Que me estás higiendo, tío Que veo manchas negras de repente de la vida Billy ¿Qué me quieres decir? ¡Eh! ¡Joder! Por aquí no puedo subir, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sí puedo, Billy Sí puedo, Billy Me voy a rescatar ¿Realmente Billy? ¡Oh! Reglote de Billy ¡Oh! Aquí ha habido... Aquí ha habido... Ya Aquí ha... ¡Uy! Una cámara Creo que era Billy, tío Me acuerdo Porque le llamaba yo Billy Elliot Vale, ha nevado mucho Vale, venimos de allí Venimos de allá Tiene que haber algún hueco por aquí O algo así Billy, tío Necesito una pista Dame una pista, Billy Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uf! ¡Dios! Aquí hay pisadas ya, ¿eh? Y esto no he sido yo Esto no he sido yo Y hay pisadas Eh... ¿Billy? Oh, Dios Se está moviendo esa puerta, ¿eh? ¡Billy! 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 Hostia, qué bien se vive aquí Aquí ni visión nocturna ni nada Aquí a pelo Sin condón Vale, continuamos ¡He abierto algo! ¡Ay! No me gusta Eh... La droga Ya... ¡La empezamos con la droga! Eh... ¿What? Vale, 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 tranquilo ¡Aaah! ¡Que hay otro ahí! O sea, ¿qué pasa con ese pavo? Que se tiene tres putis Se tiene tres putis ¡Tres putis! Ya no sé ni hablar, tronco Vale Ahí hay sangre Por el amor de Arce Sí, sí sal No, no, no Vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado ¿Por aquí? No, 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 está cerrado, está cerrado Vale, vale, vale Le puedo hacer la 3 de 14, creo Si viene por aquí Salto por acá Y ya está, y ya está Y ahora baja Baja, 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 baja Baja, baja Abre aquí No, no No, no Vale, vale Pero creo que se la ha hecho, eh Creo que le he hecho la 13 Abre la pórtiga Vale, vale No veo nada No veo nada Abre, abre, abre Creo que se la ha hecho Dios, ¿qué coño es eso? Es Pili, tío ¿Qué cojones es eso? Aquí, 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 aquí No sé por qué La sensación de meterme aquí va a ser mala Pero bueno Vamos a probar No sé para qué te metes aquí, tío Mamita Que lo venga, Billy Pilita, pilita Pilita Oh, yes Oh, yes ¿Qué? Bloqueado Mi polla en tu frente, tío Mi polla en tu frente Te lo digo en serio, eh ¿Qué? ¿Para qué he hecho esto, entonces? No entendía nada, tú No entendía nada Hay algo que está bloqueando esa puerta, pero ¿El qué? ¿Y por dónde? O sea, en principio ¡Coño! ¿Y por qué? A ver A ver Me está timando Pero si esto antes He pasado mil veces por aquí Y no me dejaba Y ahora me dejas Mira, me cae en tu estúpida estampa De verdad Vale Ahora será Que puedo desbloquear ¿Puedo desbloquear la puertecita de aquí? Que no No, 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 no No, 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 no Desbloquea Dios Vale No, da igual No desbloques una puta mierda Tú tira, tú tira, tú tira Abre, 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 abre Ciérale Cierra Vale, se cierra Oh 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 Pelos de escarpias Pelos Pilita Pilita para Mua Vale, no sé dónde estoy entrando Os lo juro, o sea Por aquí está cerrado No se abre claramente Vale, por aquí Perfecto Bueno Por aquí he venido El caso es que por aquí he venido Porque esta nota Esta nota la hemos leído antes ¿Ves? Esta nota es la del suicidio de antes ¿Qué? La droga La droga La droga Esto no ha pasado antes Jesucristo Superstar In the night ¿Jes? Usa el micrófono para ¿Qué dices? Quick El día se ha hecho Oh, Dios El sol Se ha hecho un pun A la pequeña La luz De la luz Jessica ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y me voy a ver La presencia es brillante No puedo ver nada ahora mismo No puedo ver Si tú estés cerca Tú eres mi salvador Amable y cariñoso Rápido El día ha llegado Oh, Dios El sol Oh, Dios El hijo Observa tu humilde ser Pero, ¿qué? Oh, luz de luces Creo que estoy andando Hacia ella No sé si estoy andando No sé si tú estés cerca No sé si tú estés cerca No sé si tú estés cerca Tú eres mi salvador Amable y cariñoso Rápido Rápido Parece que estoy andando Oh, Dios El sol Se ve a un pun A la pequeña A la pequeña La luz La luz Aquí está Me manté esta noche Y me manté Voy a partir Voy a partir Por aquí ¿Por aquí Blake? ¿Dónde está? ¡Háblame más! Oh, fuck Oh, fuck Madre mía, chaval No sé qué está pasando Ahora mismo Pero Ahora ¡Uh! He vuelto, tío ¡He vuelto! He vuelto No sé por qué Me pego esos viajes espaciales Espectrales De la vida Y me meto siempre en cuevas Siempre termino en cuevas Soy 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 el drogata De las cuevas Vale Por aquí parece que veo Un poco Un poco No quiero decir mucho Pero poco, sí Pilitas No hay pilitas Un lago Dirígete Vale, vale, vale Hacia el lago Un laguito Pequeñito Para mí Quiero darme Un jacuzzi Suavecito Mayeruto Me he tirado Mientras decía Suavecito Por aquí Oh, yes Oh 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 Vale Algo va mal En ese lago ¿Qué pasa en el lago? ¿Está el monstruo del lago, eh? Oh my fucking goodness Hombre, la verdad es que está bonito Pero ahí se mueve algo, eh? Ahí se mueve algo, no sé Hostia, no me atrevo a pasar por el pasadizo este, eh No me atrevo Voy a entrar en la casuela esta Me atrevo antes Me atrevo antes a entrar en casas Que a pisar Las pasarelas esas Vale, abre aquí Está todo más chapado que mi ojete O sea Va a pasar algo Que va a pasar algo Vale, aquí Aquí sí puedo entrar Por lo que se ve Por ahí puedo ir Pero, eh No sé, tío Me da la espina de aquí Aquí hay algo Me estoy dejando algo Por conocer Me estoy dejando algo por conocer Dime que sí No sé, Rick Parece que hay una pila Pila, 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 pila Esto es lo que les pasa a los valientes, baby Que tienen su recompensa Oye Oye Ahora es cuando me viene un tentáculo Y me coge del ano Y me rienta Vale Vamos a ir por aquí ya Primero Bueno, voy a aguantarla O sea, me la jura Voy a aguantar la pilita Creo que había unas escaleras aquí arriba Así que vamos a ir para allá Había unas escaleras Por ahí Sí, sí, ahí está Vamos a aguantar la pila Aguantemos hasta el final, oh Con esta luz de la luna Ahí ha sonado algo, eh Y ahí ha sonado algo Yo no sé si Si es buena idea subir por aquí Pero venga, me la juego Los valientes tienen su recompensa Los valientes tienen su recompensa Soy valiente, vale ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada ¿Qué tengo que grabar? No sé qué ha pasado Estaba intentando grabar algo el hombre Pero Pero se ha quedado a medias Vale Valientes tiene A ver Valientes recompensa Valientes recompensa Quédate con eso A ver, yo creo que Aquí en plan El Rey León Podemos Tener Ahí, ahí ¿Qué es eso, tío? Esto es lo que estaba grabando Pero no sé ni qué es Y que por cierto El otro día Descubrí Ahora vamos a verlo Descubrí Que si Coges la grabación Que acabas de De coger Una torre Te cuenta la historia Vale, vale, vale Te cuenta como Un poco lo que Lo que está grabando Realmente Él no lo No habla nada Pero bueno Tengo mogollón de historias Aquí Que Algún día Podré escuchar En mi vida ¿Sabes? Podré Escucharlas todas Ahí hay People in the sky Ahí parece que hay people Bueno Ahora sí que sí voy a recargar Joder Estoy un poco tenso, eh Estoy un poco tenso Tenso No sé si Por arriba Creo que me van a hacer bajar Me van a hacer bajar Y no me mola Uf Aquí va a ser la hostia, eh Uoh Ah Uf Me hubiera hecho pupita Me hubiera hecho pupita Joder con lo oscuro, tío No me mola lo oscuro Meterse en los cuartos oscuros Significa Petamiento de objeto Mira, lo voy a hacer rápido En plan parkour Oye Oye Esta rama Me ha jodido todo el parkour Cago en la leche Vale Ahí hay people ¿Qué? ¿De qué huyen, tío? Han huido de algo Si yo estoy huyendo de ellos Y ellos huyen de algo Ese algo no puede ser nada bueno Vale Vamos a entrar en esta casa Suena algo Suena algo muy feo Suena algo muy feo Cierra 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 ¿Por aquí podéis? ¡Oh! Sí, 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 sí Aquí va a haber algo Algo bueno Algo bueno, por favor Pilita para mí Pilita para mí No hay pilas, tío Para que venga aquí En serio Eh, hola Hola, encantado de conocerte, Roberto Vale, ya está Ya está Era para conocer a Roberto Por lo que parece Sí Roberto Eras mi mejor amigo Coño ¿Una balsa? ¿En serio? Me voy en plan de Alabaré 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 Oh, yes Vale Rema 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 Uf Qué mal yuju Qué mal yuju me da esto Qué mal puto yuju me da esto Hay que ir para allá Dirección Jesucristo Superstar Oh, joder Qué mal yuju Yo no haría esto, eh Después de todo lo que está pasando En este juego Yo no haría esto Ni de coño ¿No puedo mirar para atrás? Madre mía Mirar para atrás Me da mal yuju aún Oh, que encima viene la niebla Están sonando burbujitas Están sonando burbujitas Va a venir Va a venir guiados aquí Hola No sé hacia dónde estoy yendo Pero algo va a pasar Algo va a pasar Respiramos un... No, 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 no Está habiendo burbujitas Por debajo de agua Sabía yo Sabía yo Esto qué coño es Ya estamos con la droga Vale El flash ha venido de allí El flash ha venido A ver si va a ser un faro What Me caíto en mis Magikarp Mi Magikarp Son señales del apocalipsis Madre mía Madre mía Que Lynn está liándola Vale Tengo ¡Fuuuuck! ¡Tronco! ¿Qué pasa? No eres surfer ni nada Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Un poquito de surfer Ay, Dios Cojones Vale Tirad Tirad a la balsa La verdad es que Coño, está nadando a los perritos Está nadando a los perritos Deja que te ayude What ¿Qué me está cogiendo, tío? No, 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 no No, no, no Suéltame Métale un remaso Remaso Vale, vale, vale Repetidamente Sube, 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 sube Vale, guardando Vamos para allá Vamos para allá Coñe Coñe de la vida Es para allá Es para allá, ¿no? ¿Para allá? Sí, sí, sí No lo sé ahora mismo Pero creo que sí Creo que es para allá Ay, Dios mío Lin Que está liando Están los saltamontes O la mierda de ¿Cómo se llama? ¿Las cigarras? No sé cómo se llama Eso es la El primer Todo del apocalipsis Después que los peces Y los animales Vuelen Es otra parte Del apocalipsis Madre mía Lin La estás liando La estás liando Llevas al demonio En tu vientre Vale, vale Ojo 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 la piedra Ojo la piedra Que vienen los rápidos Agarraos que vienen curvas Agarraos Au, 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 au Por aquí, por aquí Agarraos que vienen curvas Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí Ahí está Madre mía Me llamaban El descendiente De Jehová Jehová Madre mía Por aquí, por aquí Por el agujero Me la juego Oh, yes Oh, yes Me va a poner La cámara de visión No, no, no Se ve mucho peor Se ve mucho peor Oh, yes Estoy yendo follado Estoy yendo follado No, no 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 Soltar, soltar Lo siento Que hay alguien ahí Hay alguien ahí Vamos Suéltate el zurullo Suéltate el zurullo Vamos, vamos, vamos Oh, my fucking wood Vale, vale Vale, vale Estamos, estamos Continuamos todavía Continuamos Somos Los descendientes De Jehová Y podemos hacer esto Los que se llevaron a Lynn Oh, yes Casi hemos llegado Oh, cuidado Con la fucking roca Mételo un poco de remo Quieren matar Son los cristianos Los cristianos querían nacer Que muriese Vale ¿Los herejes? Madre mía Que lío Vale, Lynn Lynn, cuidado A ver Los herejes quieren Que nazca la criatura Para que se desate Como el apocalipsis Y los cristianos Que es como otra parte De este mundo Los herejes son los que tienen Los bichos Los que son feos Y toda esta mierda Y los cristianos que son Vale, eso no sé Qué coño es Pero tiene pinta De hereje Los cristianos Quieren Destruir al bebé Que lleva Lynn Dentro Que en principio Lleva un bebé Pero Mío no es Será del negro O De África Hololulu Que me ha puesto Los tochos Porque tenía un trancote Totocho Lo tenía todo gordo Guardando No me gusta que guarde Porque si guarda Pasan cosas Cuidado con la piedra Cuidado con la piedra Descendiente de Moisés Y a Bram Lincoln Vamos ahí Vamos Un poquito más rápido Este Este rappel Vamos No puedo darle con más frío Ahí, ahí Te quiero ver Con más frío ahí Joder Dale ahí Rema Rema como si Si te fuera la vida En ello Coño de la vida Coño de la vida Vamos Ha sonado algo Ha sonado algo Pero creo que era una ranita Venga, venga Continúa Guardando otra vez Que no guardes tanto Coño Que va a pasar algo Si guardas tanto Coño Vamos Por ahí Por ahí Sonidos extraños De la vida Sonidos extraños Como me siga Creo que me está siguiendo algo No sé No sé qué está pasando Pero Fuck 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 La piña real La piña real Estaba cantada O sea Yo no podía dirigir ya Yo no podía dirigir La piña estaba cantada Ay Dios mío De la vida De la ver No La balsa La balsa se ha ido a tomar por culo Lo bueno es que tenemos la cámara He oído a alguien Vale Hay alguien por aquí Ojito Está como por ahí arriba Está como por ahí arriba Cuidado Que se nos va a enviolinar Un pavoto gordo Por aquí Por aquí Estoy Estoy Ahí está la balsa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Allí vale ¿Y qué quieres ¿Qué quieres que haga hijo? Ah vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos a cruzar Es que me tiran En plan Mis bucaran aquí Y claro Me ha debido tragar la piedra O algo Ojo Ojo Son sardinas Ah bueno Eso no son tan sardinas Esto no son tan sardinas Oye Ojete Que os han empalado Pero bien Eso sí que es llamar Empalada Empalada A una persona Vale Si tiro este árbol Eso es lo que te iba a decir Tenías toda la pinta de 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 tirar De árbol tirado Alguien va a venir por detrás Tío Me lo estoy oliendo En la naranana En la naranana En la naranana Vale No me gusta No me gusta hacer eso Realmente El girarme Y ver Que hay algo detrás Vale Vale La people Está muy loca Vámonos Ojo con los pinchitos Vale Aquí debe estar la balsa Balsita mía Estoy oyendo algo A la mierda A la mierda Tira 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 de la balsa Tira de la balsa What No, no, no Que se te sube Corre 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 Oh my fucking goodness Por aquí Por aquí Por aquí ¿Quiénes son esos? Tío Oh my fucking goodness Venga, venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Joder Chaval ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Por aquí Me la juego Por el agujerito pequeño A mí siempre Por el agujerito pequeño No O sea Yo 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 a Yo a tú Ya, ya, ya me entiendes Que me entiendes A mí por el agujerito No, eh A mí esas cosas No me va No me va, eh No me va Ay Dios mío Va a saltar algo Al Por aquí ¿Podré ir? Sí, sí Tiene toda la pinta No, no, no No, no, no Quiere que siga Quiere que siga mi recorrido De De puto amo De la vida O no No, me arrastro la corriente Hacia allá Oh, oh, oh Espera, espera Que ha habido un cambio De corrientes aquí De, 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 de Cojones Se ha pasado por ahí Ha saltado Te lo juro Como si fuera What? Están saltando Están saltando cosas Míralo Está saltando Está saltando Son, son Son los creporculos Estos Son los creporculos Son los lobos De crepúsculo Oh, oh, oh Oh, oh Ahí hay people Ahí hay people Ahí hay people Ay, Dios mío Tío Lo bueno es que yo voy con mi balsita Tan happy to you Uh, bonito todo Ole Que entramos en rápidos Ole Que iremos Oh, yes Que manejo tengo Ah ¿Quién coño me ha roto mi balsita? ¿Quién coño me ha roto mi balsita? Da igual, da igual Sigue, sigue, sigue No, no, no Vale, tengo media balsita todavía No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ¿Qué? Ahí está, ¿qué? ¿Lin? ¿Qué te están haciendo? Vale, vale, vale Creo que estoy cerquísima de Lin La llamaron Me llamaron padre O sea Llevamos meses sin Menudo pringado loser Eres un loser Eres un loser Llevas sin mojar meses, tío Y encima tienes un hijo con Lin Menudo loser Te los han puesto Pero bien puestos, chato Te los han puesto Bien puestos No Eh 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 Perdonarme, pero No me apetece Jugar con nosotros ¿Vale? No me apetece Sube, sube Sube Con la puta espalda Tengo la puta espalda, eh Tengo que ir hacia allá, creo Eso, eso se ve Se ve que puedo subir Por ahí Por esa escalerita ¡Ahhh! ¡La lengua de chupi chupito Chupito Llevas ¿Qué coño? ¿Qué coño? No empecemos con las drogas, eh No empecemos con las drogas ¿Qué es esto, tío? No empecemos con las drogas ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? No empecemos con las drogas, tío ¡Me ha matado! ¿Pero what? Vale, pues corramos Corramos hacia el otro universo De la droga Usain Bolt Versus mi puta calva de las pelotas ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Me llaman nadador profesional! Sube, vale, vale Vale, sale ¿What? Estoy en una piscina Estoy en una piscina Oh my fucking goodness, tío ¿De repente habrá una piscina olímpica para mi body? Joder Descansa, hijo, descansa Descansa Que debes tener la patata No se abre Claramente No se va a abrir Yo tendría la patata ahora mismo Reventada de la vida Vamos por aquí Vale Chicos, eso, chicas Yo voy a intentar, chicas Por aquello de De a ver si veo alguna teta O algo Ahí tiene pinta de ver teta Voy a ver si hay teta Yo todo Todo por ver teta ¿What? Hay teta Pero está con la regla Hay teta Pero está con la regla Así que pasando ¿Que qué? A ver Lynn O sea, Lynn no Jessica Fuck Dúchate con reglote Ahí me gusta Que se quede en toda la cámara Que asco Vale En el de plavos Claro Claro En el Está sonando algo Y no sé de dónde Está sonando algo Tío ¿Por aquí puedo abrir? No Qué tensión Esta música No me gusta Puedo ver Puedo ver Que no me venga Por atrás Por favor Vale Esta es El de las pibis Dios mío Parece Jesucristo Hola Jesucristo My fucking goodness Izquierda Bloqueado Claramente Que viene Que viene Que viene Que viene Corre No me hagas esto No me hagas esto Abre aquí Abre aquí Fuck 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 What 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 A ver La droga Fuck Hijo de puta Eso digo yo ¿Por dónde va a venir tío? Por aquí Por aquí Abre No, no Parece que no viene Parece que no viene Parece que no viene No se hace de dónde ir tío Oh 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 Hola Pilita Pilita pa' mí Pilita pa' mí Pilita pa' mí ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué se ha abierto esto tío? ¿Para qué se ha abierto? Vale No sé qué hacer Pero bueno Voy a tirar pa' allá Tiro pa' allá Por aquí venía El asqueroso Pero ya se ha ido Hostia Me estoy quedando sin pilas Me estoy quedando sin pilas Voy a aguantar hasta el final Vale Este es el pasillo Siempre joder Con la regla de la piba Ayúdame El break Está viniendo Creo que está viniendo Eh Tío ¿Dónde voy? Creo que está viniendo detrás tío No sé qué está pasando What the fuck Qué asco Déjame en paz Eso digo yo Por aquí Por aquí Por aquí ¿Eh? ¿Tierra? No me toques Déjame en paz Por favor Eso digo yo Pilita Pilita Que tengo tiempo Para una pilita No No Pues venga Subamos What the fuck Tío Se había parado la cámara No me había dado cuenta Pero Tengo una rayada mental Entre Lo que está pasando Y Y Y O sea El colegio Y ahora ¿Dónde cojones estoy? What the fuck Está Está lloviendo sangre Tío Está lloviendo sangre Creo que ahí está Lin Creo que ahí está Lin Creo que ahí arriba Está Lin Voy a descubrir A ver qué dice En la grabación Vive sangre Vaya pista de mierda ¿Qué? Voy a subir aquí arriba Y a ver qué pasa Joder Pero no me gusta ¿Eh? No me está gustando nada ¿Por qué coño Está lloviendo sangre? ¿Lin? ¿Estará aquí Lin? ¿Lin? Dime que está aquí Lin Dios Te necesito ya No sé qué está pasando Pero Aquí hay mucha droga Metida En un mismo juego ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tú? Fuck la droga Fuck la droga Vale Vale por aquí arriba Por aquí arriba Qué tensión Qué tensión tío Vale por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene algo! ¡Viene algo! ¡Viene algo! Me ha puesto muy nervioso Me ha puesto muy nervioso ¡Me! ¡Me! ¡Me ha puesto muy nervioso! Abre 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 Tierra Tierra ¿Tiene pestillito? No tiene pestillito Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Ay ya 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 ya! ¡Ay ya ya! ¡Ay ya ya ya! ¡Ay ya ya ya! No sé qué está viniendo tío No sé No sé qué está viniendo Pero me está matando la patata tío Te lo juro Te lo juro Ojo con los pinchitos Ojo con los pinchitos No te la claves por ningún lado Por aquí sube Sí, sí, sí Por aquí Que viene algo, eh Abre, abre, abre Que viene algo, tío Está viniendo ¡Aaah! ¡Tu madre! Solamente intentamos recuperarla Antes de que la enemiga Abriese ¡Oh! ¿Mataran? A los que mataron ¿Pero qué? Este parece ser cristiano, un cristiano Y parece ser que los herejes han Han abierto La barriga de mi Lin La barriga de mi Lin ¿Dónde está la...? ¿Por qué? Ah, vale, que se me pone mirando hacia la pared ¡Ay, la virgen! No, otra vez la droga esta, no ¡Otra vez la droga no! ¡Guau! Vale, lo voy a dejar por aquí Otra vez he vuelto aquí No sé por qué Pero acaban de decirme que Lin Que le han abierto el estómago Y que le han sacado el bebé O algo de eso No sé qué ha pasado, tío Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo De verdad, si os ha gustado Pegadle un buen like ¡Guau! Tío, tengo la patata que me va a explotar En 30.000 pedazos Muchas gracias, de verdad Por estar ahí Por aguantar Todos estos gritos de vagina Que siempre pego Y de verdad Si lo compartís Si le pegáis un buen like De verdad Que ayuda un montón Y si es la primera vez Que ves un vídeo de los míos Suscríbete Que de verdad Que te va a encantar Que te va a encantar Que te voy a poner los pelos de puntigas Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! Suscríbete Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, va Suscríbete Dale, dale, dale Dale, dale, dale